hola cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar una deliciosa torta de limón que consta de tres capas de bizcocho mousse de yogur y limón y además una lemon curd o crema de limón súper deliciosa así que si quieres ver cómo lo preparo te invito a que te quedes y toma nota de la lista de los ingredientes que luego pasamos a la preparación empezamos preparando la lemon curd o crema de limón en una olla agregamos los huevos junto con la ralladura de limón y el azúcar vamos a batir enérgicamente sólo para que ambos ingredientes se mezclen agregamos el jugo de limón e integramos todo luego lo vamos a coser a fuego medio y sin dejar de batir porque si no se nos podría quemar en el fondo pasado unos tres o cuatro minutos vas a notar que la crema empieza a tomar consistencia y cuando notes que ya está burbujeando lo vamos a dejar coser solo por un minuto más luego lo pasamos por un colador o tamiz para descartar cualquier resto de huevo que no se haya mezclado bien y así en caliente le vamos a agregar la mantequilla cortada en cubitos mezclamos muy bien hasta que la mantequilla se derrita y se integre en la crema cuando lo tengamos listo lo vamos a tapar piel a piel con un plástico film y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego en la refrigeradora hasta el momento de usarlo para hacer el bizcochuelo batimos los huevos junto con el azúcar a velocidad media alta por unos 7 minutos aproximadamente hasta obtener el punto cinta o punto letra y aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas al canal y de activar la campanita de notificaciones para que si estés al día con todos los vídeos que subo cada semana cuando los huevos hayan triplicado su volumen le agregamos la ralladura de limón y el extracto de vainilla en este punto paramos el batido y si las líneas o marcas que se forman no se hunden es que ya la tenemos lista muy bien ahora agregamos la harina sin preparar el polvo de hornear y la féculia de maíz o maicena vamos a agregar estos ingredientes utilizando un tamiz y si deseas lo puedes hacer en dos partes o de una sola vez como yo lo estoy haciendo no nos olvidemos de agregarle la sal y vamos a integrar todo muy bien con movimientos envolventes de arriba hacia abajo y esta parte hay que hacerlo con mucho cuidado para no perder el aire que hemos generado con el batido de los huevos y al final cuando tengamos casi todo integrado le vamos a agregar el aceite o mantequilla derretida y mezclamos bien vertemos la mezcla en un molde al cual sólo le vamos a poner papel de horno en la base con esto vamos a lograr que el bizcochuelo al momento de crecer en el horno se adhiera a las paredes del molde y así no se va a bajar lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados fahrenheit por aproximadamente 35 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio luego lo vamos a dejar enfriar sobre una rejilla para luego desmoldarlo y cortarlo para la mousse de limón batimos la crema de leche que debe estar bien fría junto con 3 cuartos de taza de azúcar glass vamos a batir a velocidad media hasta lograr el punto yogur o lo más parecido a la consistencia de una mayonesa a medio batido paramos para agregarle el cuarto de taza faltante de azúcar glass y también agregamos el extracto de vainilla en este punto paramos porque sólo queremos una nata semi montada a continuación le agregamos el yogur y con una espátula y con movimientos envolventes lo vamos a integrar ahora agregamos el jugo de limón y en esta parte les recomiendo que agreguen el jugo de a pocos ya que a veces el limón suele venir más ácido que otros y también deben ir agregando según la intensidad que ustedes desean yo en total usé aproximadamente un tercio de taza también si ustedes creen que necesita más dulce pueden agregar azúcar glass utilizando un tamiz cuando lo tengamos listo le vamos a agregar la gelatina en polvo la cual hemos hidratado previamente en agua y luego lo calentamos a baño maría o en el microondas por 5 a 7 segundos hasta que se disuelva muy bien y luego lo dejamos enfriar vamos a agregarle a la gelatina aproximadamente un tercio de taza de la crema y lo mezclamos bien vertemos la mezcla sobre la crema de yogur y con movimientos envolventes integramos todo y ahora sí para armar la torta colocamos la primera capa del bizcochuelo dentro de un aro y lo vamos a humedecer con el almíbar para hacer el almíbar solo debemos calentar el agua y agregar el azúcar y el jugo de limón lo mezclamos bien y esperamos a que enfríe muy bien ahora agregamos una parte de la crema de limón y lo esparcimos muy bien utilizando una espátula o una cuchara si la crema de limón está compacta ya sea porque recién lo sacaste de la refrigeradora solo debes revolverlo bien para que se ablande ahora le agregamos una parte de la mousse de limón y si quieres ser más exacto puedes pesar la mezcla y dividirlo en tres partes si no lo puedes hacer al ojo como yo lo estoy haciendo colocamos la segunda capa del bizcocho y hacemos el mismo procedimiento con la última capa del bizcocho que vendría a ser la pancita esta vez lo puse hacia adentro para que se vea más parejo terminamos colocando la última parte de la mousse y lo esparcimos bien lo vamos a llevar a la refrigeradora como mínimo cuatro horas o de preferencia toda la noche finalmente para la decoración batimos la crema de leche que debe estar bien fría junto con el azúcar glas le agregamos el extracto de vainilla y opcional extracto de coco cuando se empiecen a formar unos surcos bien marcados ya la tendremos lista para desmoldar la torta solo pasamos un cuchillo o una espátula por los bordes como ya bien saben la decoración es al gusto e imaginación de cada uno yo aproveché un poco de crema de limón que me quedó para untarlo por encima de la mousse y así se vea más vistosa con el chantilly que acabamos de batir lo vamos a untar por los bordes solo una ligera capa para que al momento de colocarle el coco tostado este se pueda adherir muy bien también pueden dejar la torta con un estilo naked solo le pondrían una decoración con chantilly por encima y créanme que también se vería muy bonita muy bien terminamos la decoración con unos rosetones y esas marcas amarillas dentro de la manga pastelera es la crema de limón que no quería echarla a perder así que lo coloqué adentro para que los rosetones salgan con un color degradado y así terminamos el vídeo espero puedan preparar esta deliciosa torta de limón súper refrescante que ya verás que va a gustar a todos sin nada más que decirles me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo